El diagnóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Vamos rápidamente a echar un vistazo a las condiciones a nivel local y que se esperan en el transcurso de los próximos días, si vamos a ver cambios o no en las condiciones del tiempo. Un ambiente tranquilo a esta hora de la tarde con el presentimiento de las temperaturas cálidas. Al salir de casa se sienten 93 grados aquí en Corpus Christi. Noten como las temperaturas varían desde los rangos medios y altos de los 80 grados en sensación. Tanto en poraranzas hasta las temperaturas más cálidas por encima de los 90 grados. Pero no es tan cálido como lo que experimentamos a inicios de la semana. Regresa la posibilidad de lluvia. Mañana jueves tendremos en horas de la tarde algunos aguaceros, los más fuertes, ocurriendo al norte de Kingsfield. En Corpus Christi la nubosidad se va a estar incrementando. El viernes en horas del amanecer estaremos viendo lluvia ligera sobre nuestra zona costera, sobre todo en la ciudad de Corpus Christi. Pero noten lo que va a estar sucediendo en el transcurso del mediodía hacia la tarde. La nubosidad comenzará a disminuir. Tendremos algunos chubascos hacia la porción marítima. Y no es nuevamente hasta el amanecer del sábado que veremos lluvia. Por lo tanto, van a ser chubascos aislados lo que estaremos viendo en la zona. El domingo pudieran ser los aguaceros un poco más intensos en la porción de Corpus Christi. Pero reiteradamente les comento de que van a ser lluvia intermitente de corta duración. Estaremos observando la presencia de nubes también para inicios de la próxima semana. En cuanto a los acumulados de lluvia, los modelos han cambiado. Ayer estábamos estimando aproximadamente cerca de una pulgada de acumulación de lluvia y ha disminuido a menos de media pulgada. Por lo tanto, reitero el pronóstico. Reserva lluvia. Algunos aguaceros dispersos espero que van a ocurrir rápidamente y no se van a extender durante un transcurso de horas. Vamos a estar observando el trópico por su vital importancia. Y es que tenemos la depresión tropical número 7 de esta actual temporada que paulatinamente puede llegar a intensificarse. Llegando a finales de la semana, inicios de la próxima, sobre la zona de Puerto Rico. También hacia lo que es el República Dominicana. Esto para inicios de la próxima semana. No afectará nuestra zona costera. Debemos ver a inicios de la próxima semana cuál será su futura trayectoria. De momento, lo que tenemos en el pronóstico es lluvia. Pero va a ser lluvia, les reitero, de corta duración. En horas del amanecer del viernes, ya en la tarde, van a permanecer los nublados, pero más escasa la probabilidad de lluvia. Sábado y domingo, algunos aguaceros dispersos y las temperaturas se van a mantener en el rango bajo de los 90 grados. No solo para finales de la semana, sino iniciando la próxima. No es hasta mediados de la próxima semana que nuevamente estaremos viendo ese sol radiante en nuestra zona.